Sí, mija, usted sí sabe cómo está el asunto, sí, su líder, pues, sí, su líder es un puerco, sí, este, y ya como ya se comprobó que es un puerco tu líder, el de la secta a la luz del mundo, pues, yo creo que ya, mija, deberías de dejar de usar esas faldas hasta el tobillo, digo, ponte minifaldas, ¿por qué no?, en serio, ya te he dicho mil veces que te salgas de esa secta, y no, y no, y no lo haces. Sí, 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 recibí tu paquete, sí, sí, lo voy a usar, sí, ya lo vi, ya lo vi, está excelente, bueno, pues, ahí te veo, chiquilla, bye. Ay, perdón. Es una, por ahí una noviecilla que tengo de la luz del mundo, me mandó un paquete con varios regalos. Ay, ponte en 4T, ponte en 4T, bueno. Hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrono de los jodidos, suscríbete a este canal y comparte mis videos, ¿por qué? Porque estoy agarrando un segundo aire, a la gente le está gustando... Segundo aire. A la gente le está gustando los videos de política, así que les encargo que compartan este video, malditas, ahí se suscriban y se tocan los nipples. El tema de hoy, bueno, uno de los tantos temas de hoy, ya subí como dos videos, este, en este tema, en este video está chido, resulta que nuestro Cotton Head está recibiendo flores de otros presidentes. Y ustedes saben, humanos infelices, que la, esta encuestadora, Mitowski, que la verdad, para ser una encuestadora, se me hace muy chistoso que en su nombre tenga la, 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 la palabra, no la palabra, pero el sufijo mito. Mitowski, créeme, me llamo mito, ¿sí me entienden? ¿Es un mito? Bueno. Bueno, no me entendieron, ¿verdad? Soy un pendejo, bueno, olvídenlo. Este, humanos infelices, el ranking Mitowski, el ranking de, de, de los presidentes más amados por su pueblo, por así decirlo, los presidentes que más excitan y ponen loquillos al pueblo. Número uno, este, dejen a huevo a un ladito esto, que Putin lo diga, dale like, eso es todo Putin, usted diga que se suscriban y dale like a este video. Número uno, Nayib Bukele, este muy joven y muy nuevo presidente de El Salvador, tiene el 71% de aprobación de su pueblo. En segundo lugar está Marcelo Rovero de Sousa, Mutu Brigado, una garota muy gustosa de Quintipla y de Fuchibole. El presidente de Portugal, el número dos, tiene el 70% de aprobación, compa. En tercer lugar, uno de, esto se va a escuchar medio gay, uno de mis pelones favoritos, Vladimir Putin, obviamente está dentro de los presidentes más queridos desde hace como 15 años. El cabrón es súper popular, aún en su tierra, Rusia, Vladimir Putin, en tercer lugar. Nuestro Cotton Head, el cabeza de algodón orgánico, gluten free, ultra vegano, libre de grasas trans, está en cuarto lugar con el 64% de aprobación. Y en quinto lugar está Danilo Medina, presidente de República Dominicana. Sí, 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 creo que esa bandera es de República Dominicana, si no lo es, qué puto que mon me acabo de dar, pero bueno. Este, esos son los cinco presidentes, según eso, más queridos por su pueblo, según esta encuestadora Mitovsky. Esta encuestadora Mitovsky, pues dice eso, ¿verdad? Yo no confío tanto en las encuestadoras porque, güey, son particulares, no son organismos, este, públicos que estén sujetos al gobierno. No, no, simplemente son, es un particular que puso un negocio como encuestadora y ya de ahí puede decir lo que quiera, ¿verdad? Dependiendo de la pachocha, ustedes saben, por eso no confío tanto en esto. Pero, este, Nayib Bukele le quitó a López Obrador como el presidente más querido de Latinoamérica. Este, si ustedes sabían que López Obrador, pues es el número uno, ya me lo bajaron, porque Bukele está haciendo bien las cosas ahora. ¿Por qué es tan popular el presidente de El Salvador? Yo lo he visto, ustedes no, porque están ocupados jalando el cuello al ganso. Pero yo sí he visto que está haciendo, este, Bukele. He visto uno que otro reporte de su trabajo y está usando técnicas muy llamativas de cambio. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter a cada rato avisa de que dio órdenes de que inmediatamente se le quite del cargo al hermano que sabe qué del nepotismo. O sea, básicamente está, está haciendo muy bien las cosas públicas. También está acabando con la corrupción de, 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 de su país, El Salvador. Este, y chequen, lo interesante de todo esto, más infelices, es que salió esta lista e inmediatamente Nayib Bukele le, le aventó un puño de rosas al presidente López Obrador. Por favor, chequen este tuit que está maravilloso. Esta nota la sacó Forbes, la revista Forbes, los presidentes más queridos del mundo. Cuarto lugar, AMLO. Primer lugar, el presidente de El Salvador. Este, e inmediatamente el presidente de El Salvador en su cuenta de Twitter. Chequen lo que puso. Nomás dejen acomodo esto. Ustedes saben que yo soy, este, pues, luchón, ¿no? Yo hago aquí todo, este, aquí produzco, yo busco mis notas. Soy luchón, soy maca luchón, también vendo tamales. Ah, pues, miren, esto acaba de poner Nayib Bukele. Dice, pues, yo he aprendido mucho de López Obrador, así que le cedo mi lugar. O sea, que le cede su lugar de número uno del presidente más querido de Latinoamérica. Esto lo acaba de poner Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, hace, hace una hora y media. Después de que, pues, la revista Forbes sacó, pues, esta mamada de que, de los, los presidentes más queridos. Este, interesante, ¿no? Está interesante esto. Este, se están aventando jitomatazos entre ellos. Es común que, pues, entre los gobernantes, este, se den palmaditas. Eso es muy bueno. Y, pues, el presidente de El Salvador, que tuvo una junta con AMLO hace no más de dos meses, este, dice que le ha aprendido mucho a AMLO y que le cede su lugar del primer lugar. O sea, que, básicamente, está diciendo de que AMLO es su sensei, es su Jedi. No, yo aprendí de AMLO, le cedo mi lugar. Ah, come on, Bukele. No te pongas en ese lugar. El Salvador, sí, es un país pequeño, este, con una economía, pues, pujante, que a base de huevos y sacrificios quieren seguir adelante. Pero igual, compa, no, 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 no se le ponga chiquito en frente de AMLO o de México. No, El Salvador, también tienen que tener este, ¿cómo se llamaría? Un orgullo a su nación, El Salvador. No, ahí sí, ahí México, te amo. No, compas, El Salvador, también puede ser, este, un gran, gran, gran país, si de por sí ya lo es, pero también puede ser una potencia económica. ¿Por qué no? ¿Por qué coño no? Yo lo creo y soy mexicano, no sé mucho de El Salvador, pero yo sé y tengo entendido que los latinos tenemos los huevos más grandes del mundo. Es por eso que digo a la gente de El Salvador, qué chido, se agradece que le echen flores a nuestro presidente. Pero lo artiro, compas, ustedes trabajen duro para que en algún momento México le eche flores a El Salvador, maldita sea. Carajo, mexicanos, ya estamos, este, uniéndonos. ¿Por qué no también todos los países de Latinoamérica? Maldita sea, ¿qué nos cuesta? Que nazca un orgullo latino, porque yo siento que los latinos como que miramos para Estados Unidos, miramos para Europa. Me da que miramos a nuestro alrededor, latinos, somos la onda. Cualquier cosilla, lo solucionamos. Pues, hay que confiar más en uno, maldita sea. Pero sí, para finalizar este video, humanos y felices, pues, este, a ver, quiero comentarles algo. ¿Qué notan en esta lista de Forbes? Que, pues, si no lo saben, la lista de Forbes, pues, también saca la lista de los más millonarios. O sea, todo lo que hace Forbes es para ver quién manda en el mundo, para ver quién tiene más dinero, más popularidad y cosas así. Este, miren, ¿qué logran detectar en las formas de gobierno de estos presidentes? Pues, la gran mayoría se enfocan en el pueblo, la gran mayoría los han acusado de socialistas, la gran mayoría tiene tanta popularidad porque sus políticas se enfocan en la gente, en lo social. Por eso, Forbes sacó esta lista para avisarle a todo el mundo que hay un despertar social en algunas partes del mundo. Y en Latinoamérica hay un despertar social en cuanto a estos, en cuanto a la política. Chequen, Nayib Bukele del Salvador, está Marcelo Rebledo Sousa, bueno, ese es europeo. Está Putin también, está el PG, República Dominicana, espero que sea República Dominicana y no Panamá. Este, en verdad lo espero, porque si no voy a tener que grabar este puto video otra vez, puta madre. Pero bueno, es humor negro, ustedes lo saben. ¿Si notaron eso? ¿El socialismo está despertando en el mundo? Simplemente los dejo sobre la mesa, compas. Eso fue todo, yo fui Macalacaca, comparte este video si te gustó, dale like. Si tú tienes un canal de YouTube, me ayudarías un chingo, si quieres que a mí me vaya bien, me ayudaría un chingo que agarres el link de este video y lo compartas en tu pestaña de comunidad de tu canal de YouTube. Eso hace que el video se vaya para arriba. Si lo haces, te lo agradecería mucho, es una forma muy bella de apoyarme, lo apreciaría. Eso fue todo, Fimacalacache. Tóquense los glúteos, siempre patriotas, maldita sea. Y felicidades a los presidentes más populares del mundo, se lo ganaron. Sigan así, compas, pronto el mundo será nuestro. Bueno, adiós.